Yuli, tenemos una historia bien padre el día de hoy. Vamos a verla. Vamos a ver. Lupita es mi hija, tiene 14 años. No tengo queja de ella. Es una niña muy fuerte, valiente. Me ha dado grandes lecciones de vida a su corta edad. Lo que me gusta hacer mucho es jugar fútbol o salir a jugar con mis amigos. Ahorita lo que me estoy dedicando es a la escuela, a mis estudios, para tener una carrera. Me gusta hacer sentir feliz a la gente, ya sea con algo pequeño. Por ejemplo, yo dono mi cabello y siento que ayudo a un niño o a una persona. Y siento que le saco una sonrisa muy grande. No ha sido fácil una parte de nuestra vida. Mi hija, a los 8 años de edad, le diagnostican una enfermedad que fue el cáncer. Y era una de las enfermedades que yo le tenía mucho miedo. Y llego a toparme a la enfermedad y con el ser que más amaba. Me temía ya algo. Por todos los diagnósticos y todo lo que habíamos pasado. Empezó con el dolor más fuerte en la cabeza, con vómito y de plano ya no lo aguantó. Lloró muy feo. Ya gritaba. Que le dolía. Se agarraba su cabeza y me decía, ya no lo aguanto, mamá. Y pues no la llevamos al pediatra. Encontramos por urgencias. Llevé sus resultados del electroencefalograma. Ya no caminaba, no tenía fuerzas. O sea, fue de un día para otro que perdió totalmente la fuerza. El dolor incrementó, el vómito. Y pues en cuanto le revisaron los ojos, dijeron, no, sí, urgencias para valorizar. Entonces mandan a hacerle una tomografía. En ese momento su papá entró con ella. Y yo esperé afuera y después hacemos el cambio porque él tenía que arreglar un asunto en trabajo social y me toca recibir a mí la noticia. Y me dice, ya tenemos los resultados de su hija. Y me acercaron a la computadora y me dice, mire, lo que tiene su hija es un tumor cerebral. Pues yo sentí ahí mi cuerpo caliente. Sentí como un abismo en mis pies y como iba yo cayendo. Empecé a ver todo negro. Porque pues en ese momento era mi única hija, mi bebé. Y así como sentí todo eso, o sea, fue cuestión de segundos, yo dije, a ver, no, Dulce, tienes que estar bien y escuchar bien porque de aquí viene una batalla muy fuerte y tu hija te necesita. Y es que no puedes darte el lujo de desmayarte, no puedes el lujo de hacerte la sorda, de decir que eso no puede ser, ni de gritar, no. O sea, fuerte porque te necesita tu hija. Sigue viendo esta historia al regresar de mensajes y más adelante, cáncer infantil. Entérate qué debes hacer para detectarlo a tiempo. Y me dice, es un tumor que se abarca a la mitad de su cerebro y tiene al lado de ese tumor un quiste más grande y tiene agua. Me dice, eso es lo que le está comprimiendo el cerebro y es por eso que tiene el dolor de cabeza. Nos dice el doctor, tomen la decisión, dice, porque no hay otra solución, no hay otro camino, el único es este, la operación. Y le dicen a ella, vamos a operarte, te vamos a abrir de aquí hasta acá. Dice, entonces, vamos a cortarte el cabello, esta parte. Y ella, sí, lo que tengan que cortar. O te rapamos. Y le dice, ella, sí, también, si quiere. Dice, no, nada más aquí. No, si quieren, rápenme, dice, al fin que el cabello crece. Sí, yo tenía mucha fe en que yo me iba a sanar, que lo iba a vencer, que iba a estar muy bien, muy sana. Y nos dice el doctor que iba a hacer una operación de ocho horas, seis horas. Ella entró a la operación a las diez y media de la mañana y a las dos de la tarde salió el doctor. Este, yo me acuerdo que nos llamó a su papá y a mí y le vi los ojos rojos. Llega la hora de la visita y paso yo. Paso yo y, este, y lo primero que veo, pues, está conectada a tubos. Este, pues, sí, con su sonda. Este, y tenía los ojos cerrados, me acuerdo. Y cuando entro, abre los ojos y me dice, mamá, ¿ya pasaron los tres días? Ay, otra vez, mi alma regresó al cuerpo. Mi hija me habló. Mi hija me reconoció. Cosa que era lo que me habían dicho que... que no iba a pasar. Y que iba a estar dormida tres días. Y ella estaba consciente de eso. Entonces, este, ahí nos dicen que... que, este... que todo había salido bien. que no se veían ya células cancerígenas. Y que no había necesidad de radio ni de quimioterapia. Que al ser retirado al 100%, mi hija estaba libre de cáncer. Hasta ahorita todavía me siguen dando, pero es normal. Ya que me dijeron los doctores que las venas que cortaron cada vez se van uniendo. Por eso me dan los dolores de cabeza todavía. Ha tenido pruebas difíciles y que ella con... gran valor, inteligencia... las ha ido pasando. Más, lo que más me dolió fue perder a mi abuelita por el cáncer. Yo, mi abuelita siempre me decía que era una guerrera. Y yo también le dije que... que yo era una gran guerrera, que yo la amaba mucho. Que ella se... se iba a curar. Ella tenía el cáncer en el estómago. Yo primero fui la... fui la quien tuve cáncer. Y mi abuelita me apoyó mucho. Siempre me decía que... iba a estar bien. Me echaba porras. cuando yo salí y ya estaba sana. Mi abuelita se empezó a sentir mal. Y yo le decía ¿qué tienes, abuelita? Y ella me decía nada, hija, nada, para no preocuparme. Pero ya hasta que me enteré de que falleció mi abuelita, me dolió mucho. y ella también es una gran guerrera y una gran persona y un ángel muy hermoso en el cielo. Uno como madre no quisiera ver a sus hijos sufrir para nada. Pero pues le falta mucho que recorrer y yo que más quisiera que ella no tuviera dolor en ningún aspecto ni físico ni moral. De nada. Bueno, les quiero decir a los niños que han padecido cáncer como yo lo padecí que son unos grandes guerreros. Que ustedes son unos héroes guerreros que siempre van a enfrentar al mal. Y ese mal o ese villano es el cáncer. Y que ustedes lo van a lograr vencer. Soy una guerrera.